¡Wooow! 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 Comienza Esta noche oscura, te tortura la locura Procura estar a mi altura, aunque baja tu estatura Trata mudas ante el miedo que genero En el momento que aparezco entre las sombras Y en tu mente me conecto Ven víctima mía, siente mi presencia No luches por tu vida, hice parte de mi esencia Con decencia me escabullo y aparezco detrás tuyo Huye todo lo que quieras porque yo siempre te escucho Tu eres Jeff the Killer, tu vida pende de un hilo Mientras te cortas la cara, yo te agarro y te aniquilo Has requerido ser traumado para ser un asesino Cuando yo toda mi vida, miles de almas obtenido Soy Slenderman y puedo cambiar de forma Te conformas y te digo que tu cara es espantosa Llevo la maldad y la espando a tu alrededor No requiero fuego y cúter para causarte terror Tu, siempre me vigilas Creo que primero unos ojos necesitas Veo que has notado que soy sumamente guapo Pero no me envidies, tu eres Eh, alto, voy a ser sincero No quiero esta riña, no voy a batallar con los placos que roban niñas Eres tan malvado, eres tan entomofilo Espera, la palabra que busco es Pedófilo ¿Crees que esos tentáculos te hacen aterrador? Pokebola, ve, te dijo a ti, volvasor Supongo que jamás rosa te filo de la muerte Malazo te la tuya, el placer es excelente Necesito cuchillo y mucha gente ejecutar Mientras tú esperas en el bosque pa' niños asustar Colocando notitas con dibujos sin un fin Solo te diré, go to sleep ¿Quién ganó? ¿Quién será el siguiente? La decisión es tuya Batallas legendarias Batallas legendarias Batallas legendarias Batallas legendarias Batallas legendarias Batallas legendarias Batallas legendarias